Bienvenidos a la Biblioteca del Templo Jedi. Hoy os traemos un cómic muy especial. Femal Efforts, Carrie Fisher. Número único que salió de la editorial Blue Water Comics, que aunque viene con el número uno, no hay más. No es una serie, simplemente fue un homenaje que se hizo a Carrie Fisher y eso es lo que vamos a encontrarnos. Claramente nos van a mostrar la vida de Carrie Fisher desde sus inicios hasta el final. Escrito por Cook y dibujado por Ryan Paul. Color, como veis, Bernard Costa. Nos van a contar la historia de Carrie. Desde sus comienzos, sus padres famosos, sus rodajes, sus idas y venidas de su vida. De una forma muy épica, un claro homenaje. Con todos sus altibajos. Siempre con una voz en off que nos va contando, como veis. Hecho con los bocadillos en los que se nos cuenta la vida. Y con un final que me ha parecido brutal. Tiene unas ilustraciones que son brutales. Me ha gustado mucho. La verdad que es un pequeño cómic, pero que está muy bien. Esto es lo que podéis esperar si os hacéis con este número único homenaje a Carrie Fisher. Gracias por ver el video.